Bienvenidos, estimada concurrencia, la fecha se cumplió, como lo marca el calendario de las bandas lo mejor. Las que vienen a este barrio, la octava empezaremos, es una dicha y fortuna, al máximo disfrutaremos, porque vida solo hay una, primera vez que vengo y me siento orgulloso, lo digo y lo sostengo, a este barrio lujoso, al fin estamos reunidos para darle a la bailada, ya Dios lo ha permitido, sin miedo no pasa nada, para esta enfermedad ya encontraron el remedio, con mucha sinceridad, son un lujo los de en medio, que banda tan chingona con la que vamos a bailar, es la siempre perrona, que no se sabe rajar, sentiré las emociones, le gastaré suela a mi bota, buenas tubas y trombones, los que traen nuestra bandota, la RM está presente, hoy en esta muerteada, acá con toda mi gente, le daré duro a la zapateada, la banda está muy chingona, muy macizo está tocando, la verdad que me emociona, y no estoy exagerando, hay que seguir el borlote, esto apenas comienza, quiero que aguanten el trote y que olviden la tristeza, la hora está pasando, y larga noche nos espera, quiero seguir bailando, esa enfermedad muertera. La enfermedad muertera. La enfermedad muertera. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!